Gerencia para Todos con Rafael Nieves, Antibia Liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía, liderazgo. Como les dije, hoy tenemos una conversación interesantísima con el doctor Jesús Abeledo Urdaneta, quien es el director de Negocios USA, una firma de abogados muy importante aquí en los Estados Unidos y también globalmente porque Negocios USA está en los Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en España, en Italia, en Brasil. Creo que se me escapan países, pero vamos a hacer por ello conexión remota con el doctor Jesús Abeledo Urdaneta. ¿Estamos conectados ya con él? Muchísimas gracias, Jesús, por estar conectados con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Buenas tardes, ¿cómo estás? El doctor Vecchio, embajador de Venezuela, en los Estados Unidos se entrevistó muy recientemente con el doctor Jesús Abeledo para tocar estos temas relativos a inmigración y a las próximas acciones del gobierno legítimo del señor Juan Guaidó. Vamos a tocar ese aspecto también y vamos a hablar también de los servicios y facilidades que nos puede ofrecer Negocios USA a través de la representación del doctor Jesús Abeledo. Quisiéramos en primer lugar que nos dijeras cuál es la misión de tu firma de abogados, negocios USA y el alcance geográfico que tiene. Vamos a comenzar por ahí, por favor. Bueno, como oyentes, nuestra firma de abogados va a cumplir el próximo año ya 27 años. Estamos cumpliendo 26 años de servicio a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Somos una firma de abogados dedicada a negocios en Estados Unidos y a la migración, obviamente la migración desde el punto de internegocio, y en los últimos 26 años hemos presentado en toda Latinoamérica y en Europa nuestro reconocido seminario Cómo hacer negocios en Estados Unidos. Este seminario de Cómo hacer negocios en Estados Unidos lo hemos venido presentando ya desde hace 26 años y es un seminario para educar. Han asistido más de 300.000 personas a través de estos 26 años y es un seminario para educar a los hispanos a hacer negocios correctamente con Estados Unidos. Mira, quisiéramos que por favor nos ratifiques el alcance geográfico de la firma Negocios USA. Por favor, ¿en qué países estás? Correcto, fíjate. La firma está hoy en día con presencia en 14 oficinas a nivel mundial. Nosotros tenemos nuestra oficina principal aquí en la ciudad de Miami, Florida, es donde está nuestra sede principal. Luego tenemos oficinas en Ciudad México, tenemos oficinas en Bogotá, Colombia, Caracas, Venezuela, Lima, Perú. En Brasil estamos presentes en tres ciudades principales de Brasil, estamos en Fortaleza, Río de Janeiro y Sao Paulo y estamos también en Guayaquil y Quito en Ecuador, estamos en Santiago de Chile, estamos también presentes en Buenos Aires, Argentina, en Madrid, España y en Milán, Italia y próximamente estamos abriendo oficinas en Londres. Mira, quisiera, vamos a ir, antes de irnos a la pausa, quisiera que nos hablaras de cómo está organizado internamente, qué servicios brinda Negocios USA, esta firma de abogados, qué servicios brinda, por favor. Correcto, fíjate. Nosotros estamos organizados para traer inversiones a los Estados Unidos. Básicamente esto comienza de la siguiente manera, una persona que quiere instalar su empresa en Estados Unidos tiene que verificar su estatus legal acá, y la verificación del estatus legal no es mal que normalizar que tenga una visa para establecerse en los Estados Unidos, de modo que esta firma maneja los diferentes tipos de visados para poder establecerse en Estados Unidos. Y aparte de ello, por supuesto, tenemos aliados alrededor de nosotros en el área contable, en el área fiscal, que es muy importante en este país, también en el área de negocio, en el área de negocio dividido en dos áreas, de negocio de marcha y de franquicia. De modo que hemos ayudado a muchísimos hispanoamericanos, iberoamericanos y muchas compañías europeas a establecerse correctamente en los Estados Unidos, bien sea porque traen su propia idea que es una empresa que se va a establecer en los Estados Unidos, o porque es un emprendedor que quiere establecer un negocio en Estados Unidos, o que quiere comprar una franquicia o desarrollar su actividad económica en este país. Vamos a una pausa y vamos a continuar esta interesantísima conversación con el doctor Jesús Abelé Durdaneta, director de la firma de Abogados Negocios USA. Ya regresamos.